¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estamos hoy? Soy Yenby41, nuevo miembro de la alianza española de Battlefield, nuevo miembro de la comunidad y este vídeo es para que me conozcáis un poquito y sepáis cuál va a ser mi función aquí a partir de ahora. Bueno, antes de nada me gustaría hablar un poquito de mí, me gustaría decir que yo antes era jugador de Call of Duty, jugué desde Call of Duty 4 hasta Call of Duty Advanced Warfare y la verdad es que lo pasé bastante bien, era un juego que me gustaba mucho pero a partir de Call of Duty Ghost pues me empezó de gustar como a muchos compañeros míos y decidí empezar a jugar a Battlefield, también mi historia en Battlefield vino desde Battlefield Bad Company 2, ahí fue donde empecé a jugar al multijugador de esta saga y bueno, pasé por Battlefield 3 y por Battlefield 4 muchísimo más, he jugado bastantes más horas que a Battlefield 3 y tengo que decir que es un juego que me gusta muchísimo, es diferente a Call of Duty evidentemente, es un juego bastante más táctico y lo prefiero muchas veces antes que Call of Duty, que en cambio es un juego mucho más arcade. Bueno, mi función aquí va a consistir en lo siguiente, voy a ser el streamer oficial de Battlefield para la plataforma de Xbox One, sinceramente es algo que me encanta hacer, el tema de los streaming en mi canal, además de subir vídeos de información de Battlefield, todo el mundo Battlefield, Battlefield 4, Battlefield Hardline, etcétera, también subo Let's Plays de distintos juegos, modos historia, subo Minecraft, también subo GTA, GTA V, subo bastantes cositas, la verdad es bastante variado y bueno pues además también hago streaming, vale, me gusta mucho el feedback con la gente que me ve, pues poder leer y contestar los comentarios en directo, todo eso me gusta muchísimo, que me hagan preguntas de cualquier duda que tengan y la verdad es que lo paso genial y bueno les propuse mi idea a los chicos de la alianza y les dije oye pues yo hago streaming y tal y me dijeron mira perfecto pues adelante ¿no? y entonces pues bueno es algo que tengo que agradecer a todos los miembros y en especial al Sargento Hitmarker que es un compañero y amigo mío y a Javi que me han ayudado a entrar aquí, así que bueno ya sabéis si os gustan los streaming de Battlefield, bueno ya sabéis que tenéis una cita semanal en este canal principalmente los haremos los fines de semana pero por si acaso cambiamos de opinión pues iremos poniendo toda la información por nuestro Twitter, ya sabéis cuál es y también en mi Twitter personal, arroba Envy41, bueno como he dicho tendréis toda la información ahí por si os interesa ver streaming de Battlefield, subiremos un poquito de todo ahora principalmente que va a salir Battlefield Hardline pues también nos centraremos mucho en ello así que nada muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, espero que os guste el contenido que vaya a traer a partir de ahora al canal de la alianza española y bueno pues si queréis ver más contenido mío pues ya sabéis que también tenéis mi canal en la descripción por si os interesa pasaros, ya sabéis sois libres de entrar y mirar todo lo que subo y si os gusta pues mira os invito a que os suscribáis, así que nada chicos muchas gracias a todos a todos los miembros de la comunidad, espero que lo pasemos muy bien y que os entretenga mi contenido y nada un saludo para todos, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós